El Burgos Club de Fútbol comienza con luces y sombras la temporada 19-20 Intro y hablamos un poquito de cómo fue el partido en Zubieta ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo fue el partido de la jornada 1 del grupo 2 de la 2ª División B partido que enfrentó a la Real Sociedad B y al Burgos Club de Fútbol vamos a comenzar como veníamos haciendo el año pasado citando la alineación del Burgos Club de Fútbol formó en un 4-4-2 formando con Palachi en portería defensa formada por Raúl Sánchez, Pichorno, Córdoba y Carlos Martínez medio campo formado por Pisculichi, Indiano Undabarrena y Borja Sánchez y como doble punta de ataque formaron Toche y Juanma este fue el primer equipo de la temporada 19-20 con eso intentó salir Fernando Estevez en un partido que empezó mal para los intereses del Burgos Club de Fútbol error en defensa de Aitor Córdoba que no estuvo muy fino en el comienzo de partido que regaló una pelota a Roberto López para que batiese la portería de Jorge Palachi por primera vez en la temporada y pusiese el 1-0 en el minuto 3 bien es cierto que el gol de la Real Sociedad B le sentó como un jarro de agua helada al cuadro de Lar Lanzón bien es cierto que aparte del gol aparte del gol la Real Sociedad B empezó a mover muy bien la pelota sobre todo en tres cuartos defensivos ante la pasividad de un Burgos Club de Fútbol a la hora de presionar bastante clara a pesar de ello tuvo oportunidades como para poner el empate con un remate de Toche en el minuto 12 que saldría alto por arriba de la portería de Ramírez la segunda parte cambió sobre todo con la entrada de Donovan Wilson por Aitor Córdoba Undabarren ocupó la posición de Aitor Córdoba eso pues mejoró al Burgos Club de Fútbol le sentó como un revulsivo el propio Donovan Wilson pudo poner las tablas en el marcador con un remate en los primeros instantes de segunda mitad o sea, tras un slalom bastante bueno del jugador inglés pero a la segunda llegaría el gol del Burgos Club de Fútbol en el ecuador de la segunda parte una llegada por banda izquierda de Raúl Sánchez que cedería hacia, perdón, bien es cierto de Raúl Sánchez que cedería a Borja Sánchez para que engatillase la portería de Walter Ramírez y pusiese el 1-1 en el minuto 67 de juego como hemos dicho, en el ecuador con mucho tiempo todavía para poder revertir el marcador para poder sacar el resultado de 1-2 el Burgos Club de Fútbol lo intentó lo intentó sobre todo con un disparo de Donovan Wilson que saldría rozando el palo de la portería de Ramírez pero no hubo más empate a uno con el que empieza el Burgos Club de Fútbol la Liga bien es cierto que la primera parte le condenó bastante esa presión del cuadro local sobre todo a la salida rival y la hora... Xavi Alonso de verdad me ha gustado mucho como entrenador me gusta la idea que tiene tácticamente un estilo digamos un poco guardiolesco con presión a la salida rival moviendo la pelota tratando muy bien con buen trato de balón que bueno esta vez no le dio, no le surtió efecto pero bueno veremos como sigue el cuadro realista volviendo a lo que nos acontece a favor del Burgos Club de Fútbol ya pensar en el próximo partido que será en el estadio municipal del plantío contra otro filial Burgos Club de Fútbol Deportivo a la vez ve que será en el estadio municipal del plantío el domingo 1 de septiembre a las 5 de la tarde volviendo al acontecido este sábado en Subieta Real Sociedad B1 Burgos 1 empate que sirve para abrir la temporada y esto ha sido todo por hoy quiero leeros en comentarios como visteis al Burgos Club de Fútbol que expectativas tenéis del cuadro burgales a lo largo de la temporada y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis seguidme en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!